Yo me castigo con vasos y dragos, sufro por dentro mil horrores, mi cáncer es la vida que llevo He pintado te quiero con blanca, salí del bar echando humo, los cerdos me enseñaron su placa Recuerdos me despiertan de noche, el pasado es imborrable, solamente el tiempo decide si eres culpable El rap no me aportó soluciones, solo vi piques por ego, todos tenían cojones, pocos mostraron respeto Si miro atrás hoy me doy cuenta de todo, demasiadas personas pero al final estás solo Cuando se tiran quiadas dan pena, en casa los arropan sus mamas, alcohol para salir del bache cada noche Con más rayas por dentro que en el capó del coche, muertos por la droga les dijeron que sí No salí del barrio ni el barrio salió de mí Yo me castigo con vasos y dragos, sufro por dentro mil horrores, mi cáncer es la vida que llevo He pintado te quiero con blanca, salí del bar echando humo, los cerdos me enseñaron su placa Yo cuando bebo ni olvido ni río, me lamo heridas como un perro, aquí solo defiendo lo mío Ahora tan solo acumulo derrotas, por ser humilde siempre pierdo La suerte me dejó por idiota, fin de semana te quiero y te odio Me dejas roto para el lunes, por mí ya nunca cierran los bares, me culpo por chupitos y whiskies por cada puta resaca Al menos ya no quiero perica, disfruto de mi drama en la barra, viendo perder a mi equipo Mi sándal es un traje de gana, si sufro es porque yo me lo busco, paso semanas en coma La vida me resulta cansina, camino por el filo descalzo, voy con el alma desnuda Tan solo estas canciones me abrigan, cabrones ni perdonan ni olvidan, cobran sus deudas y corren A mi todas las fiestas me aburren, que saben de mi vida y mi lucha, camino solo y malherido Escribiendo otro verso arrepentido, al menos me quité de los vicios y me gané mi respeto Mis plases van vestidas de luto, me quieren muerto como al Chapo Guzmán Por ser un hijo de la droga, amor voy con el alma partida Me muero si no estás a mi lado, voy a los bares y bebo, corderos visten pieles de lobo Yo me castigo con vasos y tragos, sufro por dentro mil horrores Mi cáncer es la vida que llevo, he pintado te quiero con blanca Salí del bar echando humo, los cerdos me enseñaron su placa Mirando a las estrellas como Carl Sagan, esta es mi gran plaga, si quieres rap toma Habláis mucho en el micro pero después nada, hay demasiados reyes vacilando sin corona Once de la mañana yo escribiendo, otros durmiendo la mona Enganchao esta mierda como a Coke Maradona, los yonkis en la plaza ya con un cartón de vino Juntando pelas para papelas para poder seguir vivos Te dije que lo haría, que te iba a dar de palos como un puto policía Van a chupar mi polla hasta tenerla bien dentro No van a tener ganas de cantar en mucho tiempo Esto es talento puro, con el micro lo mantengo insuperable Voy a hacer que esta letra les parezca interminable No volveré a callarme lo que tenga que decirles Ha llegado ya el jefe y viene para despedirles Venid a por mi, tenéis dos huevos pequeñitos como de codorniz Todos tenéis macera pero os falta barniz Y no salís del puto bar sin castigar la nariz Nena no te montes feliz porque no eres actriz Me la sudas y me odias, eso me hace feliz No salgas a la calle sin llamar a tu estilista Yo traigo metralleta como un puto yihadista No informo de mis planes y actúo, les doy lecciones aquí Yo tengo el alma de un búho y ellos se van a dormir No tienen nada que hacer, son como el perro que ladra pero no sabe morder Este es el primer plato, viene fuerte, busca un sitio pa' esconderte Soy un super en sí, no duran nada contra mí Poco más que decir, que los que me critican solo me hacen reír Kalashnikov vuelve duro y agresivo, como en el 2011 Pongo a los raperos a calentar el banquillo Otros pierden la fe, yo la mantengo igual que un monje Ensuciaron mi cara pero le devuelvo el brillo Alcohol y pintero, con la cabeza rota y reparada con cero Escucha bien cretino, no juegues con mi trabajo Si cortas las del vecino pon tus barbas a remojo Y no me superan con sus rimas de parque Raps como Moverance vuelven para darte Mascotas nunca deben de metirse con fieras Nos vemos en los bares cuando quieras Hay una jungla y suena como en Afganistán Ni con kilos de perico todo y se ganan el pan Con mil efectos en la voz no lo mantienen real Ya solo lucen ropita y sniffan rayas de cal Alimento mi ego de materia gris Escapo de mujeres como escapo de polis La luna llena, un hombre lobo en París Hoy no quemo bares, solo gasto mis bolis Soy un chico con recursos inagotables Multiplico mis opciones con un whisky doble Claro que tengo estilo, tengo mucho más Peinando en mi tupé como Johnny Cash Azúcar y café pa' componer, tengo tanto que decirles Evito la resaca, ya no salgo ni los findes Todo por hacer canciones No me analices tanto, vivo de contradicciones Me la suda lo que hablan esos mierdas Sigo siendo un maquetero Apostando todo al trece sin crédito en el cajero Sé lo que es ir muy pasao Montando en un bar cualquiera la ruta del bacalao Llaman a la puerta y es mi música, nadie responde Los fans desaparecieron igual que en quien sabe donde Me toca trabajar más Si quiero llegar lejos no puedo mirar atrás Se acordarán de ti como de Javi Cantero El éxito se esfuma deprisa como el dinero No vivo en un barrio malo, ni muevo kilos de coca Pero si agarro un micro les cierro pronto la boca Veteranos en la barra toda la vida consumiendo Viendo girar las frutas y doblando el premio Con más deudas que amigos tengo el culo pelao Cualquier viernes por la noche teoría del caos Durmiendo las resacas con pelis de sobremesa La mesa llena de sobres, facturas de alguna empresa Llamando a todas horas me quieren cobrar deprisa Y yo haciéndome el sueco el embargo del banco avisa Sentado en el tabulete yo soy el entrenador Viendo el fútbol en el bar ese es mi palco de honor Caen chupitos y cervezas, cubatas y lo que sea Pero ese delantero no tiene ni puta idea Billetes en el bolsillo mis sueños no son baratos Da igual si llenas alas o cantas pa' cuatro gatos Ahora quieren aplicarnos una trece, catorce Pero haciendo reggaeton un español no convence Fotos en Instagram con la sonrisa del millón Y luego echando mierda encima de tus compis campeón Esa es la hipocresía de los rappers hoy en día Critican por envidia al que está un paso por encima Durmando en esta mierda me di cuenta De que el tiempo pone a todos en su sitio Solo tienes que esperar Si quieres cerrar bocas dale duro, no descanses Y que el público decida lo que tenga que pasar Les gusta echar basura por encima de la gente En este mundo decadente, pocos dicen la verdad Yo sé bien lo que quiero, tengo claro mi objetivo Esto me mantiene vivo Los bares echando humo por la noche Tureros ensangrentados Fulanas parando taxis y adictos desesperados Ya se fundieron los gramos Y ahora tienen los camellos, los móviles apagados Cuantas veces me engañé diciéndome que controlo Hice muchas locuras en mi vida saliendo de fiesta solo Y lo he pagado con los míos Solo de pensarlo ya me entran escalofríos Marcar la diferencia para mí no es volverse un gilipollas Ya no me aporta nada ponerme ciego de rayas Que no me aporta nada beberme una botella Y salir a quemar mi vida En un mundo donde todo lo que quiere se consigue con dinero Donde joden a los buenos y triunfan los embusteros No quiero seguir viviendo Currando por dos duros, desperdiciando mi tiempo Currando en esta mierda me di cuenta de que el tiempo pone a todos en su sitio Solo tienes que esperar Si quieres cerrar bocas dale duro, no descanses Y que el público decida lo que tenga que pasar Les gusta echar basura por encima de la gente En este mundo decadente pocos dicen la verdad Yo sé bien lo que quiero, tengo claro mi objetivo Esto me mantiene vivo, lo doy todo por mi rap Ya, sé que puedes sentirlo Mi corazón latiendo en los compases del ritmo Buscando mi desgracia por el bar otra vez Estoy matando a un pre-señor como Gregory Peck Pirulas y trippies con colegas de camping Siempre dándole al drink y moriremos de tranqui Massacándome en una vez y comiendo si lo cibes Yo pude salvarme y otros acabaron graves Ya no me importa ser hermano de obra barata Llegar a fin de mes con los huevos de corbata He cometido errores pero soy un buen chico Pequeño y con talento como Dani de Vito Voy a cumplir mis sueños sin ayuda porque lo necesito Armadas en la espalda de gente que me la suda Que les vaya bonito Que no vuelvan por aquí cuando se den a la fuga Por la vida bohemia que llevo Por cosas buenas que me pierdo cuando bebo Por libros que no leo porque me consume un vaso Siento más de fracaso Supe ver las señales pero no les hice caso Mentalidad de barrio nunca de capital Tener la vida en el alambre por aquí es lo normal ¿Qué le voy a hacer? Soy un perdedor nato Sentimientos de culpa en mi cabeza todo el trato En la vida si no aprendes por ti Las cosas nunca funcionan Tus actos al final te condenan Si vas a hacer alguna locura piénsatelo dos veces No sea que al final te topieces Pasar momentos duros te enseña como ser más honrado Algunos me tomaron por loco Quien no estuvo en las malas ahí No estará más a mi lado Aquí sobrevivimos con poco Escribo porque así me siento bien No por famas ni putillas Esquivo a los que ponen zancadillas Mi pasado ya no puedo cambiarlo Solo vivo el presente Al menos lo mantengo elegante Las heridas en el alma no sangran Pero duelen mucho más Recuérdalo cuando te deprimas La droga es el peor compañero Lo aprendí por mi cuenta Y es algo que no olvidaré nunca Los que me conocen lo saben A mi no se me sube Tan solamente ofende el que puede Yo sigo viviendo en mi nube Y escribiendo verdades La droga nunca estuvo en mis planes Pongo un reto y lo supero aquí mismo No le temo al destino Estoy haciendo mi propio camino Raps como pía de escape Nada mediocre Escupo la mejor mierda del bloque La vida da palos muy duros pero tiro pa'lante Voy a poner mi rap donde le corresponde Y eso es lejos de ti No lo hago por nadie pero lo hago por mí Me quieren joder esos mierdas con críticas baratas No me junto con ratas Yo sigo a lo mío Tú sabes mis letras y mi gente El mismo rollo de siempre Habla muy barato por envidia Me enterraron demasiado pronto Trabajo por mi futuro Yo nunca viví del cuento Y no voy a hacerlo ahora No me fío de nadie porque todo es mentira Con esas ojeras y esa pena A ese chico que le pasa Preguntaban en mi casa Y yo por los bares Perdido, borracho y sin amigos Siempre muy deprimido Sigo escribiendo en el folio Dando pasos de gigante Con la verdad por delante Disfruto de cada minuto En esta vida tan puta Estoy buscando mi plata Por el tiempo que hemos perdido Por las noches que lo vuelven Sé que me critican Pero estoy superándome Y que Dios me perdone Por las malas decisiones Que en la vida tomé Estoy buscando mi camino Trabajando muy duro Si alguna vez me rendí Fue la última vez lo juro No volverá a pasarme Todo está en mi mano Me di cuenta muy tarde Mantengo la esencia en el micro Me gusta hacerlo solo Porque es mejor así Que mal acompañado Aquí joden a los buenos Pero no hacemos caso Si no nos echan de menos Libero mi rabia Si escribo Y así me siento libre Se quiere estar conmigo Cuando todo se pudre Nunca salen los planes Nunca estoy en el sitio Por donde pasan los trenes No tengo nada que deciros Cada cual con lo suyo Que yo tan solo pido Que se respete mi rollo No tengo nada que decirte Solo déjame en paz Ya si quieres puedes irte Todos dan consejos Pero no, no te creas nada de eso Aquí lo que cuentas Tu camino y tu progreso Venga, sácalo del barrio Y ponga ese talento Encima de algún escenario Quieren matar mis anchos Pero no lo consiguen Ponerle muchas ganas Ese ha sido mi crimen Tengo un plan para mí También para ti ¿Quién eres tú? Va a decirme a dónde puedo llegar Viviendo en un mar de dudas Nadando contra corriente Me cierran esas heridas Será porque son recientes El tiempo no nos perdona El tiempo no nos perdona Tu amor me llevó a la ruina Me hago en un reloj de arena Hendido con alcohol y arena Amores embusteros Fallos imperdonables Malas amistades Personas indeseables He visto puñaladas ya de todos los colores La vida y sus insabores Me derrito por dentro si me tocan la fibra Si me joden lo normal es que me suba la fiebre El dinero que importa cuando la vida peligra Yo solo quiero ser libre Hay besos que saben a gloria cuando estoy en el fango Repito mis errores porque nunca aprendo Porque nunca gano Ayer lo tuve claro pero hoy ya no Estoy reclamando mi espacio Son mis frases y mis normas La vida me da tortas pero vuelvo a por más Y me pierdo en tus curvas Me quedo tan desnudo cuando me desarmas Mirabas tan frías como el puto hielo Escribo canciones pa' tocar el cielo Heridas en el alma como un perro fiero Rapeo pa' los fieles por los míos muero El tiempo siempre pone a cada uno en su lugar Y a mi donde me puso es en la barra de ese bar Quererte fue un error pero se definí Fue como no tener carnet pero comprarme un Lamborghini No es una canción de amor es una mierda pa' ti Porque a veces me repites más que el número pi Yo soy un gypsy king, escupo rap aquí Para tus compis, esto es un resting peace Sobre dosis de pills para los niños del bloque Esto no es Beverly Hills, aquí la calle te escupe Todo lo que tengo son mis versos No los cambio por besos, tampoco por consejos Éramos tan jóvenes, nos volvimos tan viejos Arrojando al mar de la incertidumbre mis complejos Nadie me va a enseñar a manejar mi vida No calmo mi ansiedad consumiendo droga Yo no persigo quimeras, yo escupo fuego en el mar Y cuando me calzo las Nike, pongo a temblar las aceras Tengo las cosas bien claras, no soy un corto de miras Subiré en esta mierda hasta firmarte las bragas No me quisiste hace unos años, pues no vengas ahora Pongo a raperos a echar humo, como loco, como toras Yo soy un pibe normal, no sé qué coño te esperas Vuelo a tabaco y a cerveza, siempre cuento mentiras Sufriendo calvarios, solo escribo delirios En esta traga perras nunca tocan los premios Regateando dramas como si fuese Romario No mato por cualquiera, pero sí por los míos Ha llegado el invierno, no sabes cuánto me alegro Ya no tiro pa'lante ni con un milagro Escribir estas canciones es matar al mensajero Meterle cinco goles a un equipo sin portero Esta mierda es algo más que juntar palabras No me meto en tu vida, chico, tú sabrás Van a cruzar las puertas cuando yo las abra Aquí ya vamos todos locos como cabras Aprendimos a olvidar lo malo, a superar el palo A trabajar en raps aunque estuviéramos en paro Cuando todo se ve oscuro Hay que tirar pa'lante y buscar la luz de un faro Aprendimos a olvidar lo malo, a superar el palo A trabajar en raps aunque estuviéramos en paro Cuando todo se ve oscuro Hay que tirar pa'lante y buscar la luz de un faro Hay que tirar pa'lante y buscar la luz de un faro Buscar la luz de un faro Ya cuando me das y me quitas Pones en mi mano ramos de flores marchitas Nada es lo que era ya, hoy la vida se nos va Nunca será lo que fue y solamente Dios dirá La barra del bar mi trono Con un vaso lleno yo y mis salidas de tono Con mi mejor sonrisa y en medio de la catástrofe Apostando siempre al trece A veces todo se tuerce por aquí Nunca salen bien los planes, otra noche sin dormir Hoy vuelvo a cerrar los bares Nuevo año, nuevo impulso Heridas que se cierran, la vida sigue su curso Las cuentas nunca cuadran hermano Qué malo soy con las mates Unos se meten el gramo y otros inventan debates La mejor mierda del bloque Tres pasos por encima de esos raperos tan cutres Huyendo del mundo real Si escribo me sale del alma Al día de mi funeral puede que encuentre la calma De momento parece que no Malas influencias actúan como veneno Es tarde para lamentarse Es el momento de ser hombre Ahora toca levantarse y alcanzar hechas cumbres No hay sitio para los débiles Una de dos O te renuevas o mueres Merece la pena el esfuerzo Después de todo que nos queda Si vuelvo a los bares me tuerto Hago letras con mis penas pero nunca con las tuyas Antes de ganar la guerra perderé muchas batallas Cargando con mis dramas a cuestas Con puñales clavados Voy buscando respuestas Olvidando con tragos De qué sirve darle vueltas a los fallos Si no voy a arreglar nada por más que ponga mi empeño Aquí todos somos autónomos El amor no tanto La envidia se ve a kilómetros Tenemos la vida en el chasis Todo tiene un precio ya ni morir sale gratis Si pierdo el norte volverás a por mí No pude cumplir lo que te prometí Cuando te lo pidas solo dime que sí Destino cruel, destino cruel Si pierdo el norte volverás a por mí No pude cumplir lo que te prometí Cuando te lo pidas solo dime que sí Destino cruel, destino cruel Nunca es suficiente para mí Necesito un poco más Soy drogo dependiente de los besos que me das Mi vida una cárcel Un demonio en un hombro y en el otro un ángel Demasiados dramas en mi vida Todo se complica Yo busco mi suerte en callejones sin salida Y tengo el alma rota Si no escribo canciones me siento como un idiota Tengo muchos hombros pa' llorar Pero paso de dar pena Aquí cada uno tira con su mierda y su condena Cada uno con la suya Y si bien en buenos tiempos les decimos aleluya Pagando caro el precio de la vida Por llevarla tan mala Yo cuido de la barra mientras ella baila sola Y bebo más tequila Me hago el mejor amigo de cualquier farola Antes me encaprichaba por cualquiera Pero todo ha cambiado Lo que no cura un polvo seguro Lo cura un trago El cielo o el infierno Cualquier lugar es bueno Lejos de vuestro gobierno Si pierdo el norte volverás a por mí No pude cumplir lo que te prometí Cuando te lo pidas solo dime que sí Destino cruel Destino cruel Si pierdo el norte volverás a por mí No pude cumplir lo que te prometí Cuando te lo pidas solo dime que sí Destino cruel Destino cruel Yo no le debo nada a nadie Si viven de rodillas yo voy a morir de pie No es traidor el que avisa pero si el que te sentencia Buscando en esta vida una salida de emergencia Cocino mis canciones sin prisa Un puño en la mesa No es traidor el que avisa Estoy haciendo raps que te pulen sorpresa Lo pongo bien arriba Traigo flows de la NASA Perdidos entre tragos de alcohol Van por los bares sin control Mañana será un día mejor Esos cabrones van hablando de más No saben nada de mi rap No saben que el que manda soy yo Me vas a dar la espalda tú a mí No sabes con quién juegas Llevas las de perder por aquí Hacer el paripé no vale O tienes algo bueno Tu mierda no sale El tiempo a mí me puso mi sitio Yo me lo merecía No he dado lo mejor todavía El viaje ha sido largo y difícil He sufrido por todo No quiero ni mirar al pasado Mi lucha, mi rabia, mi trágico media La vida me pone la cara tan seria No hay lujos, ni fajos, tan solo miseria Me he visto mil veces pasando penurias Ni ansías, ni odias en días de lluvia Tormentas de invierno así son mis novias Sufriendo por dentro mi propio rechazo Las penas que cargo me estirpan el bazo Yo así di la cara por todos cuando hubo problemas Crecí coleccionando mis dramas Vivo en una cárcel mental Mi corazón roto como cristal Me quieren matar Pocos estuvieron conmigo Los tengo presentes Dentro de estos yo los espero desplantes Que ya no me compensan ni el beat Yo estoy jugando mis cartas Dejándole las bocas abiertas Las penas con pan siempre son menos Quítame ese vaso si se me va de las manos Ahora las resacas del fin de llegan al jueves Me estoy haciendo viejo cerrando garitos, ¿sabes? Tengo el cerebro en obras En pocas palabras Cada día más pobre No tengo ganas de party, estoy muy quemado Pisa, sofá y el móvil desconectado Déjame que te cuente Noches eternas, alcohol delincuente ¿Qué demonios hago con mi vida, mami? Puro egocentrismo, lo quiero todo pa' mí Autodestrucción me noquea Me deja aquí tirado La vida me golpea Nada que no pueda arreglarse con un beso A este perro flaco eres un hueso Las zorras vestidas de zorras Todavía son más zorras Filosofía de barra Tírame si quieres un bifo Acabo pronto contigo Te sangra la nariz, amigo Ya, ya no me importa si voy como las grecas Cerrando bares igual que bocas Me gustan las cosas simples Números rojos, si no pagas no cumples He sufrido mucho, tú lo sabes, my friend Mi familia también, pero mírame Recuperando el tiempo perdido Por lo que pudo haber sido Y en el barrio como siempre Nunca seremos ricos Vamos con la cara de haber roto muchos platos Si algo me va mal, joder, cuento con vosotros Quemando los bares aquí con mi equipo Salgo de una crisis creativa Con un vaso en la mano y mi casa llena de humo Cuantos menos gramos, menos problemas Busco mi suerte y gasto mis balas Mi lengua sucia de Galicia Igual que la galofa que consume su hija Ya no les hace gracia cuando ven que subes ¿Quieres ver el listón? Chico, mira las nubes Ya me cansé de deshojar margaritas Cari, no me ando con chiquitas Estoy en el juego 24-7 Cuando te de por culo luego ríete Ni pena ni gloria, ni día nublado Si yo te contara no estarías a mi lado Como el truco que un chaval le metió a Mariano Nadie se lo esperaba pero aquí estoy hermano Estás hablando mucho pa' lo poco que haces No perderé mi tiempo con tus idioteces Escúchalo, no perderé mi tiempo Porque sé que si trabajo llegará el momento Ya, ya no me importa si voy como las grecas Cerrando bares igual que bocas Me gustan las cosas simples Números rojos, si no pagas no cumples He sufrido mucho, tú lo sabes, my friend Mi familia también, pero mírame Recuperando el tiempo perdido Por lo que pudo haber sido Ya, ya no me importa si voy como las grecas Cerrando bares igual que bocas Me gustan las cosas simples Números rojos, si no pagas no cumples He sufrido mucho, tú lo sabes, my friend Mi familia también, pero mírame Recuperando el tiempo perdido Por lo que pudo haber sido Peter Rock, uh, Peter Rock, uh, Peter Rock, uh, Peter Rock, uh, jajá La mejor mierda del bloque Nueva generación degenerándose Muchos están hablando pero pocos con clase Traigo la mejor mierda que salió del bloque Indescriptible, lo pillas o qué Me tomo la justicia por mi cuenta Soy mucho más que ese que tan solo aparenta A todos les saco punta Chico no estoy en venta No me digas que no, tonta, sé que te encanta Dejamos el deporte por los trapis en el parque Diez años después todos han perdido el norte No busco soluciones esnifando Ni en la calle robando porque sé de dónde vengo Real como pocos yo no quiero ser rico Yo vi en los amigos cuando pía perico Hoy todo está cambiado, tu material cortado Lo mismo que me mata me suele mantener vivo Mantengo mi sonido como quiero No defiendo de las modas Pago beats a productores, tú las bases se las robas Y así está el panorama Técnicos de sonido saltando por la ventana No escuchan rap español pero quieren ser escuchados Hipócritas, solo critican amargado Buscan beats para subir con las visitas y follows Si no la están pegando es porque no tienen flows La cadena de oro pa' la casa de empeños Y a casa de tus padres se jodieron tus sueños Ni bolos, ni ropita, ni billetes, ni groupies Te abandonan los colegas, ya no miran las titis Vaya puto desastre, la cagan por sistema Tu gang da pena, tu rap con gangrena La fama y el dinero suele ser su condena Ya es demasiado tarde pa' una vida más sana Me están buscando fallos con el ojo de halcón Yo estoy cerrando heridas con un poco de alcohol Perdidos por la noche con mil copas otra vez Reventando el drogo tres como Danny Benitez Que le donen a mi causa los Ferraris del rey Pa' los que roban gallinas y funciona la ley A mi lado ya no quiero a los que no me respondan Vengo pa' arruinar la fiesta como Kevin Roldán Todo se ve distinto ya salí de esa crisis Prometo que esta vez no lo pago con dosis El mayor de mis defectos puede ser mi virtud Bajo la luz de la luna, mi fortuna, mi cruz Cualquier fin de semana volcando los retretes Con Floyd Mayweather regalando mis billetes Vuelvo más íntegro, dámelo todo En un vaso sin whisky cualquier día me ahogo Modas superficiales en superficies comerciales Yo sin papeles, como inmigrantes ilegales Desperdiciando mi vida Sabiendo que la muerte está a la vuelta de la esquina Ahora estoy enganchado a la tele por cable Apostando tiempo, vamos a partidos de segunda vez Cuando soy un buen tipo, otro es inmiserable Y yo solo quiero a mi madre Me están buscando fallos con el ojo de halcón Yo estoy cerrando heridas con un poco de alcohol Perdidos por la noche con mil copas otra vez Reventando drogotes como Dani Benítez Me están buscando fallos con el ojo de halcón Yo estoy cerrando heridas con un poco de alcohol Perdidos por la noche con mil copas otra vez Reventando drogotes como Dani Benítez Y en la calle robando porque sé de dónde vengo, degenerándose Yo vi a los amigos cuando vi a ferico, todo le saco punta Y en la calle robando porque sé de dónde vengo, degenerándose Yo vi a los amigos cuando vi a ferico, todo le saco punta Yo vi a los amigos cuando vi a ferico, todo le saco punta